Hola muchachos, yo sé que me extrañaron, no se preocupen Sorpresa, he vuelto Estábamos tocado con un gameplay, un tato diferente, único y especial ¡Soy diferente! En el cual vamos a estar jugando contra una Hilo Y vamos a estar acompañados por el Otipiudir No, ese no Ese, el de color humilde Arranca la partida y salimos topotentes, tos guapos Vigilamos la entrada del Blue cual patoba de boliche Ayudamos con el Blue a nuestro compa Iludir que se estaba tirando los pasos prohibidos Cuando vemos, cuando vemos Y obviamente cacheteamos al Blue como si nos debiera dinero Caminamos facheros a la línea Despacito porque a Seth le pesan los hue... El cuchudo Nos pega un tentaculazo y what the fuck Sí, Lila hoy tenía primer golpe, no sé, pregúntenle a ella No entiendo nada Subimos a nivel 2 y nos dedicamos a... Seguir barmeando, no sé qué esperaba Mirá lo que me pregunta este pelotudo ¡Action! ¡Sí! ¡No! Izquierdazo a la mandíbula y una E miserable que nadie vio Nos sacan el alma pero es jugador de lolo, o sea, quiero decir Claramente la perdí hace mucho En honor a Miguel Papucho O'Hara aseguramos el canon Por eso tengo un trauma con el multiverso porque perdí a mi hija y era lo que más quería Entonces la extraño mucho Y mira mi hija güey, tengo una hija güey, mira qué bonita está güey, no mames Qué chingones tener una hija güey, ojalá tuvieras... Y díganle no al hentai de tentáculos Eh, bueno, pero a mí sí me gusta Nos abrazamos a la torre como a nuestro mejor amigo y farmeamos como un profe... Como un profesional Buscamos a Ilaoi como a traba en un bosque pero ya se nos fue Así que hacemos un... Procedemos a recordarle a Ilaoi que por más músculos que tenga sigue siendo mujer Y por lo tanto tenemos una superioridad física que... No, 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 mejor no, mejor no, era mentira, era mentira Ilaoi creía que eso lo íbamos a dejar pasar pero hacemos trabuco al asador con tremendo ignite Vale que me cago quemando Cree que se nos va a escapar pero le hacemos la piña de mentira y después la piña de verdad Y nos llevamos la primera kill Bastante easy la verdad Farmeo y derechito y sin escalas para la base Panteón sigue sacando kills pero nuestro amigo el... Pelado Responde correctamente Y nos compramos Tiamat para hacer realidad el meme de... Vos te morís por el golpe, yo de la onda expansiva Y laoi me vuelve a sacar el alma que no tengo estúpida... Lo tome, lo tome estúpida Esquivamos con estilo y avanzamos sin miedo al éxito, mentalidad de... Cachalote Chiste para intelectuales Shakira, Shakira El panteón sigue sacando kills pero bueno lo se papearon Esquivo, esquivo Leo tu derecho, no tenés, sos mujer, veo los míos, peor soy... Curro Me desaparezco Acción Como empleado de limpieza de un estudio japonés limpiamos los tentáculos Ay, perdón Ponemos un pink para vigilar la retaguardia dejando que repercute en mi ano Y finalmente Calamardo se pasa de vivo así que le rompemos la jeta a golpes Abren las puertas, se me atonaron los huevos Si lo pensás bien, soy como un albañil a la inversa Concha, tome, dame, dame, dame eso, dame Volvemos a traer con el ojo y lo pobre no puede hacernos nada, se caga encima Estamos más duros que la realidad Nuestro team se pone la 10 y sopapea al socotroco volador Y nosotros finalmente nos buildíamos la poderosa, la grande, la inmaculada, la titánica Pero dejemos de hablar de mi pedazo Oh si, mira como limpia, oh, que rico, oh, oh, si, oh Ayudamos a Ludir con el, ah, ¿cómo era? Un escapatrajo Observamos como Ludir vive a Lela hoy sin ninguna dificultad Porque pega más fuerte que cachetada de Transformer Puto Y la torre de tier 2 dura menos que la estatua de Gaturro Rotamos a las inexploradas tierras de medio Lamentablemente no pudiendo evitar que nos peguen el herpes Caemos en bot con toda la fuerza de la ley Y terminamos tirándoles un inhibidor Momento que va a ser que los que ven mis shorts y mis tiktoks hagan Si, 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 bueno played hijos de po... ¡Suscríbete!